Nos encontramos en el centro de Tegucigalpa y en ese segmento le consultaremos a la población si conocen sobre el operativo antifraude realizado por la alianza de oposición y en qué consiste esto. No tengo información acerca de la operación antifraude. ¿Y qué pensás que significa eso? 200. Una operación para detectar el fraude y ver cómo eliminarlo. Sí. ¿Qué te parece eso? Falso. Lo digo como un punto falso. O sea, que es como siempre ir tras el poder pero no algo verdadero en sí. O sea, como que siempre están como en su pelea, se inventan algo para siempre subir y que quedemos siempre hechos fácilmente. Entonces no creo mucho como en eso que es algo como legal, así que se mira bien, no lo miro en un punto bien. No, no tengo ningún conocimiento sobre la operación antifraude. ¿Qué te suena eso? Lo que me suena es que para las elecciones, si viene la alianza, lo que ellos quieren hacer es básicamente asegurarse que no haya fraude en estas elecciones, como lo hemos venido viendo desde siempre, desde que nacimos sabemos que hay fraude. Ex-presidentes han aceptado públicamente que para llegar a ser presidente necesitan fraude. Tenemos un presidente electo con el 37% de los votos que evidentemente no es la mayoría del pueblo, la mayoría del pueblo no lo quiere. Sí, claro que sí, me parece excelente la idea de que tengamos un sistema automatizado para detectar las huellas digitales, es la única manera en la que aseguramos la presencia de la persona. Estoy totalmente en contra de otras cosas como el voto en casa porque se presta mucho para el fraude, pero si se implementara algo como eso que pudiera asegurarnos que las personas son las que están votando y que no votara mi abuelito que se murió hace 30 años, entonces ahí sí te creo que podríamos tener ese sistema. No está bueno porque así no va a haber fraude. ¿Te parece alguna estrategia a eso? Sí, porque si su huella, ¿quién va a votar sin su huella? ¿Quién va a votar sin su huella? Nadie. No. No escucharon. ¿A qué te suena esta iniciativa de la alianza de realizar una operación antifraude? La estafa que tienen algunos lugares. No sabría cómo empezarlo bien, pero la estafa. De ninguna manera. ¿Y a qué le suena esta operación antifraude? Es motivación política. Es muy difícil poder llevar a cabo acciones autónomas a las cuales son las instituciones del país, ¿verdad? Puesto que las instituciones del país son al final quienes toman decisión. Por muy buenas que sean las intenciones de la alianza o del partido libre de llevar a cabo este tipo de mecanismo, muy difícilmente se va a poder llevar a cabo una práctica si las instituciones están corruptas. Los autoproclamados ganadores en las elecciones de 2013, ahora unidos en una sola fuerza, la alianza de oposición contra la dictadura, han denunciado un posible fraude en los próximos comicios generales. Para ello, se preparan con un operativo nacional que aunque muchos sectores de la población todavía no conocen o no entienden en qué consiste, esta pretende ser la estrategia para evitar los chanchullos que para algunos de nuestros entrevistados históricamente han practicado todos los partidos políticos.